Yo voy a la espalda por cinco minutos y ellos agarran y se tiran a la piscina. Pero eso sí, están de castigo ahora. Y la próxima vez no va a ser de castigo, va a ser un remalazo en la espalda que lo voy a hacer. Ay, primo, ¿qué le pasa a tía? No, tú sabes como es mami, que mami siempre es muy gana y ella nunca me deja meterme para la piscina. Ahora que mami se fue, no puedo aprovechar y irme para la piscina, hombre. Mami, ¿por qué no vamos a salir? Si el agua ahora es que está caliente. Sí, el agua está caliente, pero yo sé que tengo que caer contigo a ti, a cada rato, porque tú no sabes nada. Entonces yo tengo que estar contigo a la piscina, entre yo no puedo tener esto, ya estoy cansada, mami. Déjame aquí, mami. ¿Cómo que te dejé aquí? No, yo no me voy a meter para la piscina. ¿Tú te aseguro? No, no. No, nomás te digo, voy a hacer algo, quédate ahí sentadito. Ok. Dianya, yo no sé por qué mami es así, y ella ahora que el agua está bueno, ahora es que ya me saque de la piscina. Ahora que mami se fue, yo puedo aprovechar y irme para la piscina, vamos, bebé. Dianya, ¿y qué fue? ¿Cómo que fue? Que ya se acabó de la piscina, no te atreverte a verte de nuevo ya. ¿Y por qué? No, porque ya salimos de la piscina, ya está bueno. Ya se acabó de la piscina, ya está bueno. Cuidado, oye, y te vas a sentar ahí con él y no, y cuídense, entran, oye, ten mucho cuidado, no te voy a estar viendo. Que yo creo que son tigres. Yo supe que el tigre es así, porque si uno así quiere meter a la piscina, hombre, yo me voy a meter. Ey, primo, ¿qué es lo que le pasa a tía? No, tú sabes como es mami, que mami siempre es muy vaina y ella nunca me deja meterme para la piscina. Es más, tú sabes que vamos a meternos. Vamos. Pero tú estás seguro. Sí, vamos, pero no le digas nada. Está bien, vamos. Yo con calor ahí adentro. Déjame irme a meter un rato a la piscina en la vecina. A ver si se me quite tal calor. Pero ve acá, ¿y esos no son los siglos de la vecina que están ahí? No, pero ya dónde estará la vecina. ¿Por qué esa vecina no deja que esos guachos se bañen solos ahí? No, pues déjame yo ya sacar esos guachos de ahí, antes que se vayan a jodgar. y la vecina le dio permiso que bañase ahí se salen de ahí, oye que mentira que no que se salgan de ahí está bien, está bien, nos vamos a salir vamos, rápido y tú eres muy fresco y te aseguraste a tu mamá sal por fuera ustedes son muy frescos, regó todos los ojos sin su permiso de la mamá ustedes no saben que a su mamá, espérense a su mamá no les gusta que ustedes se bañen solos ustedes son como locos, ustedes no piensan tanto que eso lo ha dicho a su madre caminen para casa ahora mismo vecina 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 va, espere un momento voy voy ya voy vecino no deja ni poner a su oficio en paz vecina pero como a usted se le ocurre dejar eso los muchachos vayan a ser en esa piscina yo lo dejé bañe yo lo dejé bañe ustedes yo lo dejé bañe ustedes yo lo dejé bañe ustedes en que momento se lo dejé que estén ahí yo lo dejé sentaba ahí tranquilo Parece algo en la cocina, pero yo vengo a montar la diferencia, ya de que se bañan. Vecina, yo vengo de mi casa, salgo de mi casa bañando un rato en su piscina. Y los alberdos tirando brincos ahí, regozo a ahogarse. Ay, Dios mío, vecina, bueno, gracias también, vecina. Vecina, cuando usted tiene atrás, cierren esas puertas con candado para que no salgan. Se salen por ahí de allí. Mire, yo voy a hacer una diligencia, yo vengo entre allí un rato bañando en su piscina, oye. No, 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 no. Póngale ahí, simulación a la soga, eh, amado. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué es lo que se cree? Y si ustedes les pasaron, pues metes eso en esta piscina. Yo les digo a ustedes que se estén perdon tranquilos, ahí fue. Sí. Ese es mexicano, no, no es. Vamos. Mexicano. Y cuidado cómo va ese diario. Y se me olvidaba algo. En la próxima vez que ustedes se metan sin permiso y sin mí a la piscina, prepárense, que nada más no es eso lo que les voy a hacer. ¿Oyeron? Venguado. Tu ves, primo, por tu culpa fue que no chivatieron porque ese es chivato. Lo que tú te estés bañando también, también no fue por mi culpa. No, es que ese chivato también no chivatió y no nos deja tranquilo. Vamos a meternos de nuevo. No, no, no. Y si mami viene y viene el chivato también a chivatear tú, no. Yo me voy a quedar aquí. Tú seas pendejo. Esto muchacho es increíble. Es increíble. Yo doy la espalda por cinco minutos y ellos agarran y se tiran a la piscina. Pero eso sí, están de castigo ahora. Y la próxima vez no va a ser de castigo. Voy a hacer unos remalazos en la espalda que les voy a dar. Porque eso no se puede quedar así. Esa piscina yo voy a tener que debaratarla, eh. Porque este muchacho es increíble. No doy yo la cantidad de esas, pero lo que no sea por. Porque ellos vuelven y me la hacen y ya verán. Pero eso les pasa algo más. La verdad que yo soy de la vecina no me asociada, porque en verdad son impertinentes. ¿Y te estás volviendo loco? ¿De que estás hablando solo? No, ahí. ¿De que entro el camino hablando solo tú? No, eso no es de la vecina, loco. Eso no son impertinentes. ¿No te dejan bañarte en la piscina? Voy a bañarme un rato y los hayos brincando en esa piscina. ¿Tú sabes que la vecina no los deja bañarse solo? Sí, pero esos muchachos no saben nada. Si se jodan, eso es lo que yo digo. Bueno. Cogíselos y los llevé a la vecina ahí, ya tú sabes. Y la vecina está en los gincos ahí delante de mí. Es que son medio frescos. Ahora voy a llegar. Vamos a bañarnos, venga. Yo voy para allá. Voy a llegar yo a hacer una diligencia y vengo a bañarme. Ven, vamos y después venimos. ¿Vamos venir entonces? Claro. No nos quedemos y yo me voy a bañar. No, no. Por fin termine ya. Voy a ver si me corto un ching. Le pongo esas hornillas ahora. Estoy cansada. Esa mamá me dio sueño. Dame a recortarme un ratico. Ven, mi loco, que rápido resolvimos. Sí, pero yo espero que las mujeres hayan ido para allá también. Tú no vas pensando en mujeres, ahora sí nos podemos ir a bañar. Sí, pero con frío hay una mujercita. Está bien ahí. Pero yo no siento a ti aquí. No me voy a bañar, no dejó solo. Vamos, vamos. Bueno, yo no sé si nos dejó. Vamos a ver. No, no, no. Ve tú. Ok, que espérame. Ok. ¿Estás dormiendo? Muy loco, espérate, espérate. Aquí está dormiendo. Vamos por aquí, vámonos para la piscina. No, no. Vete tú, vete tú. Ven, vámonos. Está bien, ven, ven, ven. Pero mira, antes primero. Yo no quería venir, pero tú verás que mami no va a dar. P. Una pendejo ven para acá. No, tú sabes que yo no sé nadar. ¡Se ponga! ¡Se ponga! ¡Se ponga! que ronca que ronca vamos corre ayúdalo loco no respira se jugó y tu mamá está en la casa está sufriendo la mamá corre despierta para buscar tu mamá corre vecina 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 pero que pasa nosotros nos bañamos venga 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 no 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 que fue lo que pasó mi primo se metió a la piscina como pasó eso yo le dije que no lo hicieran no 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 quítate 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 vamos a sacarlo vamos a sacarlo no que le pasó niños no intenten eso en casa por favor bebés obedezcales a sus padres que cuando sus padres le dicen es porque tienen razón y porque quieren cuidarlos y protegerlos no sean desobedientes esta tragedia se puede haber evitado si el niño lo hubiese hecho en casa su tía un besote para ti niño no te bañes en piscina a menos que no tenga un padre contigo este video fue para ti que eres desobediente y que eres conciencia siempre dale caso a tus padres para que seas una persona de bien en el futuro exacto y recuerden seguir todos nuestros canales mi amor por ejemplo el mío es Ceni Bucanica Víctor Bucanica Bla Bucanica y a mi me puede seguir como Topo Bucanica a mi me puede encontrar como Kervin Bucanica así que ustedes saben denle like un lindo comentario y los saluditos de hoy pues para Casey Trini Pérez La Ale Melvin Bonilla Yolanda Yelixza Roja Doreini Mercedes El Gigante de la Voz Caroline Medina mi amor un besote para ti que esa es fan eso dice que se tiran todos los videos cuéntenos sus experiencias un beso para todos lo queremos y recuerden que somos Ceni Bucanica Víctor